Pero si tú ni caso me haces, vas a estar indiferente Yo quisiera hallar la forma de poderte con mi poder Mientras tanto todo es precio, me torturan y me matan Y reniego de mi suerte, de mi suerte tan falta ¿Qué voy a hacer si todo es inútil? ¿Qué voy a hacer si no te tengo a ti? A pesar de los desdeles, yo conservo la esperanza La esperanza de que un día te compadezcan de mí La esperanza de que un día te compadezcan de mí Pero si tú ni caso me haces, vas a estar indiferente Yo quisiera hallar la forma de poderte con mi poder Mientras tanto tu desprecio, me torturan y me matan Y reniego de mi suerte, de mi suerte tan falta ¿Qué voy a hacer si todo es inútil? ¿Qué voy a hacer si no te tengo a ti? A pesar de los desdeles, yo conservo la esperanza La esperanza de que un día te compadezcan de mí La esperanza de que un día te compadezcan de mí La esperanza de que un día te compadezcan de mí